Bueno, creo que aquí hay un pequeño problema que se me salta la canción Bueno, son las cosas del directo No pasa nada porque hay que buscar otra canción para ir poniendo a través de las emisoras de Onda 13 en la ciudad de Arfado Bueno, pues vamos a ver si se encuentran aquí el pequeño problema que tengo yo aquí Y bueno, mientras los soluciono y hablo con ustedes Pues os recuerdo el número de teléfono de Onda 13 El teléfono es el 622-599-8984 Vamos a tranquilizarlos porque enseguida me pongo yo nervioso Y aquí ya no soluciono las pruebas y yo me pongo nervioso Bueno, pues con una muy buena taza de café Pues disfrutando de la tarde con todos vosotros Bueno, pues faltan ya poquitos para llegar a las 9 de la noche Vamos a ver si se encuentran lo de Mica Bueno, pues faltan un cuarto de hora para llegar a las 9 de la noche Y mientras los soluciono, pues yo hablo, no hay problema Repito el teléfono 622-599-8984 Puedes pedir tus canciones favoritas Bueno, así que a veces esta tecnología nueva Vamos a ver si os funcionó Bueno, señores, hay problema, yo sigo hablando Aquí no pasa nada Escuchando sabores, quizás de canciones grandes intérpretes de la música en italiano Bueno, no quería meterme en medio de la canción Para escuchar esas cadenas No saben poner temas musicales Bueno, pues creo que tengo aquí un pequeño problema Que no me sale la canción de nuevo Vamos a tener que improvisar Bueno, parece que si oye para aquí algo Vamos a ver que me pongan mejor los auriculares Porque si no me escucho los auriculares Pues chungo Bueno, pues no, 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 no Bueno, pues 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 no, no, no Bueno, bueno, no, no, no Yo me tengo aquí Ah, no, no, no Tenía yo aquí algo que se acomplaba Y cuando se acomplaba Pues la chungo Posaba pasar más Bueno, pues Soy el señor Víctor Escriptor de la parte técnica Y al micrófono Y ahora sí que nos vamos a poner todos A bailar Bueno Bueno, las cosas del directo Se me bloquean un poquillo aquí los aparatos Bueno, no pasa nada Ya sabes que son las 10 y 36 minutos de la noche Os voy a decorar de nuevo El teléfono de Onda TX Si quieres pedir una canción O quieres hablar por el mismo lado Pues bueno, intentaremos Marcarte en directo Si es que realmente podemos Bien, pues el teléfono de Onda TX Eletre en que se queda El 622 El 59 Bueno, pues seguimos con todos vosotros que se me han acabado de bloquear los zapatos en directo y mejoramos las pasadas.